Esto es para los grandes, los pequeños y los chiquitos Venimos con demencia, vamos a hacerlo así en tuifico Gente de bloque, papi, lo están haciendo bonito Lo hacemos con Acacia VPR, usted está loco Lo hacemos tranquilito sacando letras del coco Aquí no hay copiadera, ni nos comemos los mocos Lo hacemos tranquilito de cualquier manera Y nos copiamos a los bellagos que andan por ahí fuera Dedicado pa' todo el que lo escucha De paseo por la playa con lluvia capucha Ponlo a sonar mientras te duchas Nación Records, seguimos en la lucha Suenan igual, nosotros llenando la hucha Los comerciales siempre en la disputa Se venden como putas Nosotros seguiremos en la zona bruta Viendo como los reales disfrutan Sigo tranquilo, nadie envenena a mi coco Lo tenemos a todos dichos en la calle y comen pozo A mí lo poco que me llega me conformo, men Y lo que dicen por la calle me la suda, men Yo estoy contento y agradecido en la nota No quiero payaseo, ya yo no quiero pelota Cuando el labio ya tan seco toma sabor y a mi nota Me llaman DCN y por defecto la coloca Descanso pa' en el sofá de relax Sin nada que me joda el coco o me sienta mal Sin nada que me joda el plan Sigo sonando con mi clan Sigo con mi vida activo en la mía Se acabó la calle, se acabó la noche fría La esquina y esa mirada vacía Acabé cansado de tanta hipocresía Hay dinero primo y aún así nadie me fía Guarda, guarda lo fácil pa' la cancilla We used to say fuck the policía But now I don't want the jail for me So scream with me Acacia es free We all live in the American dream Singing all day la travolta en gris We want all the tartan, not just one piece So we all still disturbing your peace Ustedes para mí son todos ranas Porque en las canciones nunca dicen nada Hablan de los mismos discos matan y disparan Ni con la misma ropa de la semana pasada Yo no creo en la cruz ni aunque toque la campana Ni a que te yo borracho ni fumando de la grama No puede estampillar porque yo le pongo más ganas También porque me fumo lo que gana entre semana Vente de mi yeso, pa' que vea progreso Mejor no te lo doy pa' no romperte todos los huesos Ustedes mercaderes tampoco nos dan progreso Si quiere andar bonito y butón como este necio Deje los cachitos y póngase pa'l tiesto Que ahí si hay billete y anda lindo como es necio Yo, que lo que, nación récord, je, de ZN Mira, gente de bloque, gente de bloque Gente de bloque, gente de bloque, gente de bloque Ustedes ya me conocen, nación récord, de ZN